Primero queremos aclarar que la ley 414 quebrado 2016, que establece la implementación de un sistema de detención electrónica de infracciones, está enmarcada claramente en el aspecto legal en el artículo 302 de la Constitución Política del Estado, que es la ley madre de todas las leyes en este país. Aquí se establecen claramente cuáles son las competencias y las obligaciones que tiene el gobierno municipal de Santa Cruz y las cuales estamos encarando de manera responsable a través de la ley 414 de la fotomulta. Nosotros hace un año atrás empezamos convocando a distintas plataformas y redes sociales, convocando a distintos sectores de nuestra ciudad, realizando encuestas como la que ustedes ven aquí. Esta es parte de las 3.609 encuestas de consulta ciudadana que se desarrollaron en la gestión pasada, en las cuales se preguntaba inclusive hasta los montos de la multa y en qué deberían ser invertidos los recursos. Hemos traído la serie de oficios que hemos cursado en un número de 27 oficios externos a distintas instituciones, entre el organismo policial, la NH, ASOSUR, otras instituciones que pueden colaborar y fortalecer este proyecto. Convocamos públicamente a través de ustedes a todos los sectores que quieran proponer ideas. Estas serán incorporadas. Los resultados de las encuestas fueron incorporadas en esta reglamentación, pero le solicitamos a los vecinos y a todos los representantes de algunos sectores sociales que sean propositivos, no se opongan por oponerse. Señores, esta ciudad necesita orden, necesita ser ordenada. Permítanos, construigamos entre todos el orden de nuestra ciudad. El día de mañana puede ser un familiar de usted, de usted, de usted, el que puede sufrir un accidente de tránsito y los daños son severos y traumáticos para el seno familiar. Gracias por ver el video.